Hoy, en Acción Nacional a través de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, hemos adoptado una posición de cuidar el avance democrático de México. Todo aquello que pueda vulnerar el equilibrio de poderes, los contrapesos, las instituciones, la democracia, las libertades, lo vamos a contener. Con la fuerza del Senado, aprovecho para saludar al senador Ismael Cabeza de Vaca, que hemos logrado construir un bloque opositor coincidente en temas específicos, es con la que vamos a contener cualquier intento por vulnerar o debilitar nuestra democracia y las instituciones. Y por ello es que hoy en este México no es el momento de hablar de una reforma electoral en donde vemos que lo que busca el gobierno es regresar a aquel esquema de control y de centralismo cuando la Secretaría de Gobernación era la misma que controlaba las elecciones, guardadas todas las proporciones. Nosotros apostaremos porque lo avanzado se consolide y por lograr que siga habiendo contrapesos y equilibrios en el país. Gracias. Gracias. Gracias.